Saludos amigos, llegamos al punto RD, sean todos bienvenidos a un nuevo video, nuevo contenido de este canal, agradeciendo inmensamente siempre, siempre el apoyo que nos dan a través de sus comentarios, a través de sus likes, para nosotros eso es extremadamente importante. Pasaron los soberanos, los soberanos, muchísimas cosas a destacar, la vestimenta de la gente, la puntualidad del evento, obviamente se estaba transmitiendo por una cadena internacional y eso hace que los estándares tengan que ser más estrictos al momento del horario y ese tipo de cosas. Algunas cosas positivas, algunas negativas, hay que destacar el reconocimiento al arte que se hizo, porque no solamente se premió el arte moderna, sino también que se premió a muchas personas que quizás uno entendía que iban a pasar desapercibidos, pero se le premió, o sea, se le premió, eso está bastante bien. Destacar el soberano que se le hiciera a, que se le otorgara a Manolo, Manolo Zuna con el programa Politiqueando, yo creo que eso es un, un, ¿cómo les digo? Es un elogio a las personas que hacemos contenido para YouTube, que hacemos contenido digital, o sea, que grabamos, en el caso de él, él graba en un estudio, pero le abre la posibilidad a personas como yo, a personas como usted, tal vez que quizás es también creador de contenido, pues obtener quizás, ser valorado en algún momento por ese premio, que yo entiendo que a nadie le vendría mal ganar un soberano, obviamente eso ayuda, no solamente con la, no solamente con la gratificación propia, sino también a nivel comercial, no es lo mismo tú querer pautarte como, como empresa en un programa como vamos al punto, empezando, bla, 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 que un programa que ya tiene un soberano, ahí las cuestiones suben, es un asunto bien chulo, pero no me voy a enfocar en eso, yo me voy a, a lo que más va a traer controversia, que es precisamente el premio YouTuber del año, varios nominados, estaba Carlos Durán, estaba William Ramos, que dicho sea de paso, conocía a William, yo lo hacía un poquito como, como más medio arrogante y cosa, William es una persona muy agradable, o sea, muy agradable, conversé un rato con él, tuve el privilegio de entrevistarlo también, y creo honestamente que William es una persona muy chula, muy chula, vayan a ver su canal de YouTube, es bastante interesante, bastante bonito, creo que el tipo de persona que hace ese contenido también debe recibir mayor apoyo, considero eso. Estaba William Ramos, estaba Carlos Durán, estaba Adolfo Lora y Capricornio TV y al mismo tiempo Santiago Matías. YouTuber lo ganó Santiago Matías, lo ganó Santiago Matías. Yo considero, yo considero que en el caso de Santiago Matías debió ganar programa digital del año, porque Santiago, a los Foques Radio Show, es uno de los programas que está bateando a nivel digital digital en el top, vamos a decirlo así. Sin duda alguna, es el programa digital más exitoso de la República Dominicana y cuidado si del Caribe, cuidado si del Caribe, pero no quiero exagerar, porque, bueno, yo conozco otros programas, otros proyectos que son también latinoamericanos y que, bueno, son también muy duros. Pero cuando hablamos de YouTuber, señores, el YouTuber no es el que hace simplemente un contenido para YouTube con una empresa encima, vamos a decirlo así. Yo entiendo que la palabra YouTuber se ha sobredimensionado y distorsionado bastante. El YouTuber regularmente es una persona como me toca a mí, que yo tengo que hacer mi contenido, tengo que grabarlo, tengo que editarlo, tengo que distribuirlo, previo a todo lo que antes dije, también tengo que idearlo, puedo producirlo. Y eso es un YouTuber como tal. O sea, esa es la descripción en acción de un YouTuber. En el caso de Santiago, es un empresario de YouTube. Santiago no es justo medir a Santiago Matías, por ejemplo, con Capricornio TV, con Carlos Durán, por ejemplo. Porque si a eso vamos, este año que pasó, sin duda alguna, Carlos Durán se lo llevó, pero por mucho, por mucho. Y ojo, estoy hablando de personas que a nivel personal no son mucho de mi agrado. Yo no hago mucho coro con Santiago, ni que tuviera la oportunidad tampoco. Quizás sí me gustaría conversar en un momento con él, pero nada que tenga que ver con cámara ni contenido, sino conversar con él. Solamente porque es una persona que entiendo que puedo aprender mucho. Principalmente yo que me manejo también con el asunto de YouTube. Pero no de que sentarme mucho tiempo, de que vamos a hacer contenido, vamos a trabajar. Quizás no. En el caso de Carlos Durán, tampoco soy muy como de muy fan. Dicho sea de paso, yo no lo sigo, no sé cómo es su contenido y sus cosas. Bueno, sí lo sé porque conozco gente que trabajan con él, que han grabado con él y ese tipo de cosas. Pero no soy muy fan del contenido que él hace tampoco. En el caso de Capricornio, he visto algunos de sus videos. En el caso de William Ramos, sí, yo soy full, full fan de William Ramos. Ahí sí tengo que admitirlo. Pero yo considero que se debe replantear la forma en la cual se evalúa esa categoría. Yo sé que hay irregularidades en otras categorías, pero me voy a enfocar en la de YouTube porque es básicamente con la que yo me identifico. Pero sí debe cambiar el parámetro de cómo se harán las cosas o cómo se van a medir las cosas a nivel de YouTube como tal. Porque en el caso de Santiago, Santiago no es YouTuber. Santiago tiene un programa de YouTube o en YouTube. Pero Santiago Matías no es YouTuber como tal. Él no es YouTuber. Él no cumple con los parámetros de YouTube. Ponerlo a competir con personas como yo le había dicho con William Ramos, yo creo que es injusto. Es injusto para William Ramos y es injusto también para el propio Santiago porque no tiene una competencia real. Se debería crear, por ejemplo, un parámetro donde se compitan programas o programación de YouTube o programa digital como lo hay. Y ahí meter el programa de Santiago Matías, poner el programa incluso de Luis Nicor Porán, Frogate y el otro y ese tipo de cosas. Pero ya en ese sentido como que no. Esa es una. En el caso de las radios como tal, también es una preocupación que tengo porque yo no sé cuál es el parámetro, cuáles son las exigencias, las características con las cuales se evalúa un programa de radio. Porque cuando hablamos de programa de radio, yo considero que esto no es radio. A pesar de que ha tenido mucho éxito, yo siento que no no era tampoco el año de repetir un programa como programa de soberano, vamos a decirlo así, un programa de radio. A pesar de que abiertamente yo soy Tim Mañanero, lo advierto, lo digo, también considero que hay otras propuestas de radio. Porque es que la gente está muy equivocada. YouTube y radio son dos cosas muy diferentes y creo que allí también se están confundiendo. Esto no es radio ha tenido mucho éxito, pero considero que hay programas que están por encima. Y cuando hablo de programas, lo pongo con S, es varios, plural. Varios programas entiendo que a nivel de producción, que a nivel de contenido, que a nivel de talentos están por encima y a nivel de audiencia también y de impacto en la sociedad. Están por encima de esto no es radio. A pesar de que en el caso de Tolentino, que hace un trabajo excepcional, un trabajo muy duro, considero que Tolentino le ha hecho un favor a esta sociedad con sus denuncias. Considero que eso no debe ser tomado en cuenta al momento de hablar de programa de radio. Porque si por la popularidad de un solo se va a englobar el programa completo, ahí debería estar el programa de Charlie Mariotti, que tuvo a Darian, que Darian explotó este año, si es por la popularidad de un solo talento. No sé si logro explicarme bien o correctamente. El programa de esto no es radio, bastante bueno, pero considero que hay varios programas que están por encima a nivel radial, a nivel comercial, a nivel de audiencia, a nivel de impacto en la sociedad, que esto no es radio. Eso es lo que yo considero. Pero bueno, amén. Felicidades a ellos que ganaron y a todos los que ganaron por igual. Sin duda alguna creo, ya para concluir, que los premios soberanos deben dar un paso hacia adelante a nivel de producción, a nivel de espectáculo, a nivel de la preparación incluso de los mismos. Tienen que presentar caras frescas, tienen que tener mayor organización como tal. Yo creo que fue bueno el premio, no lo voy a desmeritar del todo, pero creo que se puede explotar un poquito más. Creo que se puede hacer algo más a nivel de espectáculo, a nivel de presentación, de coreografías, de puestas en escena, de asuntos artísticos. Creo que puede mejorar bastante y podemos sacarle mayor provecho. Muy buena la participación de todos los exponentes. Creo que la participación de Lápiz tuvo dura, por lo que significó, por lo que conocemos la historia del Lápiz Consciente y los premios soberanos. Antiguamente premios Casandra, la relación que tenía con Acroarte no era muy buena y qué bueno que el asunto se rompió allí. Sí, pero creo que pudo haber sido mejor, pudo haber sido algo diferente, pudo haber sido algo más épico por la envergadura de la persona que es. Pero solo Dios sabe cómo se hacen las cosas y la preparación que hay previa, el tiempo de anticipación, que si el presupuesto, que si lo otro, son un sinnúmero de cosas que también son o hay que tomarla en cuenta. Considero que el premio sí tiene que hacer un refresh. Tiene que, cuando hablo de refresh, no estoy diciendo ni en el vestuario, no estoy diciendo ni en lo que se premia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la puesta en escena como tal. Creo que debemos arriesgarnos un poquito más. Creo que debemos invertir un poquito más. Y sí, nos hace falta en ese sentido. Nos vamos con el asunto. ¿Santiago Matías merecía o no el premio de YouTuber del año? Dígalo usted en los comentarios. De mi parte, yo creo que no, porque no es la categoría en la cual él debería competir. Ahora, ¿de que tuvo éxito un Santiago Matías este año? Claro. El asunto del Garden, el asunto de las entrevistas, los artistas invitados internacionales, que le suma bastante. Pero considero que debió ganar como programa digital del año. No como YouTuber. No como YouTuber. Santiago dejó de ser YouTuber hace muchísimo tiempo. Santiago es un empresario de YouTube, que son cosas muy diferentes. Pero no me voy a meter en esa cuestión, porque ya, ajá, dígame, me voy a poner ahora a debatir con la gente de los soberanos. No, ya, eso sucedió, eso sucedió. Felicidades para Santiago y felicidades también para todo su equipo. Hay un puntito que vi a Dr. Nastra ahí con él, que no lo quiero dejar pasar por alto. Ese corito que ellos tienen de manipulación, de irse de que uno contra el otro, jalando view por un lado y por el otro, yo creo que va a llegar a un punto donde va a ser hasta repudiado. Porque yo sé, lo sé, porque conozco gente muy allegada a ellos, que ellos realmente discuten, realmente pelean, pero cuando lo llevan a un plano ya público y se dicen las cosas que se dicen, pues yo creo que es muy, muy pesado. De repente, ellos llegan como, como no está pasando nada, lo engañamos, estamos aquí. O sea, como que no está, no está. Ustedes no están o no están, pero ese coro de que vamos a engañar a la gente, vamos a ganar nuestro view, vamos a buscar títulos, vamos a buscar... Yo creo que eso nota. Eso nota. Y más en personas que se quieren como ellos. Porque él desluce, su persona desluce y le quita mérito a su palabra. En el caso de Dr. Nastra, no me refiero a Santiago porque... Pues nada, gente. Nos vemos en un siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita. Para nosotros es importante esto. Si quieres dejar un súper gracias, pues bienvenido es. Y nos vemos en un siguiente video. Gracias.